Grupo Cero Televisión Yo soy más español que cualquier gitano blanco. Ahí sí se la diste. Porque está en la ciudad, si fuera en la playa, sería... ¿Cómo así? ¿Sí? Nada. Dígate una brucia, a ver, me saca. Quiero escucharte. Que es urbano más que blanco. No. Haces una palabra y que el mentir de buque los gitanos no conocen. Vale, vale. Y a la que parió, igual. Blanco es blanco, los gitanos son morenos, como yo. Moreno y blanco, como yo, cuando la cara del sol se cuesta. No. 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 Ninguna pena. Y esto. Parece marihuana. La marihuana es el... te explico. La marihuana es el corazón. Lo comparto. Un tabaco es muy caro. Por eso los armas sin limito. Hola, hola, good morning. ¿Qué? Hay un hola, good morning. Good morning. Joyce Banks. Good afternoon. Buenas tardes, ¿no? ¿Cómo se llaman? ¿Los comentaristas? ¿No van a favor de la comunidad económica? ¿Se va pasando esta? Hola No Estoy un poco nervioso ¿Vos sabés que no me escucho nada? Claro, las cosas de la gata son para la vida ¿Qué? No te escucho No te escucho nada ¿Pero está justo ahora el micro? No, ¿cómo va a estar? ¿Me está escuchando? Mira, si lo quito ¡Eh! Mira, lo quito No estamos juntos Lo quito, lo quito Ahí no tienes Vos natural Potencia natural ¡Es lo mismo! Ahí hay la mitad Estoy gritando, mancha A ver, a ver, a ver Si se oye, amenaza Así que, por favor, le doy permiso para que comience el recital Eh, pero, a ver ¿Dónde está? ¿Qué está tan curado? Lo Es una fanática Lo Sí Ay, fama Dicen por la O, que gana en Portugal Dicen esta noche así que llegará con la Manínsula ¿Portugal es cuándo? ¿Eh? ¿Portugal? Uruguay Uruguay Uh, eso también va a ser También es otro Europa contra América ¿No? Ah, no, no, Francia No, no, Francia No, no, Francia No, cuatro a tres No, cuatro a tres Y España Carmen, ¿quién poema leería si me tenés que representar de gente de las Naciones Unidas? A ver A ver ¿De quién? No, no, acá no, el equipo de cualquier libro Ya A ver Estamos enfrentados a las Naciones Unidas, ¿eh? Joder Por menudo Voy a hacer un chiste más, pero yo era ya después No sé Había pasado No, no, no A ver, ¿dónde está la poesía? Que la menos Aquí Vamos en la buena dirección Aquí hay uno, Carmen ¿Qué buscan? La poesía Eh... Pero basta, ¿che? ¿Eh? ¿Quién me arregló el teléfono? Que ahora es un ruido que antes no hacía ¿Eh? Me llama, eh Pero no me llama el mismo A mis amigos de Francia Hay que poner el promo No Un poco boludo los argentinos fueron, ¿no? Perdón, madre mía Porque Ganándoles dos a uno a Francia Ni empataron Perdió un cuatro ¿Vale? Sí ¿Qué es? A ver A ver ¿Qué es el micrófono? Estoy legitimada para leer Esto no es el comienzo del interés Esto es Una demostración Frente a las Naciones Unidas Sí, sí La técnica De nuestro Poderío Un pequeño discursito en el ciudadano Los primeros, ¿sabes lo que son las Naciones Unidas? Sí Ah, un discursito Son las Naciones Unidas, entonces La organización Nosotros somos españoles Porque estamos aquí Somos argentinos Porque tenemos esa La escritura argentina Somos ingleses Somos europeos Somos americanos Porque tenemos toda la escritura a nuestra disposición Eso es de inglés Eso es de inglés Eso es a mí me ha salido muy mal Pero de inglés no De inglés no Pero no se Hay que hacerles creer que se son No, no, no No, no Bueno, somos europeos Somos americanos Somos americanos Somos orientales Somos orientales Somos incluso caucásicos Un latinoamericano Europeísta Nacido en Barcelona, ¿no? De Serrat Sí Pero queda igual donde uno haya nacido Lo que importa es lo que ha leído Entonces, nosotros Cada uno de nosotros Somos las naciones unidas Primero, porque tenemos todas las naciones Toda la escritura de las naciones Unidas en nuestro imaginario Que es el imaginario universal El de la poesía Y segundo, porque estamos unidos Aquí, frente al resto de las naciones Muy bien Una vez dicho esto ¡Presidencia! 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 No estaremos transmitiendo esto, ¿no? Sí, sí ¡Ah, pero vale! Pues bueno Como dice Amenaza Me tiran un pedazo de carne Y aquí... La muerte del hombre A mí me parece que es un poema Que representa amenaza Frente a las Naciones Unidas Como ha dicho 31 de diciembre de 1976 Es otra vez de noche Y en general La casa duerme Una voz en la radio dice Últimas palabras Me entretengo con el humo Y se me ocurren mil fantasías Y ninguna tiene que ver con recostarme Tranquilamente en la cama Y dormir Entre tantos papeles Terminaré siendo un escritor Y fijo mi mirada en la lejanía Y dejo que la historia del hombre Irrumpa con la violencia de su sino Mi noche Enciendo cigarrillos a mansalva Uno detrás de otro Como si fueran centelleantes granadas Contra los opresores Desde hace millones de años El hombre Vive de rodillas Las granadas Estallan en mi rostro Primitivas presencias Pueblan mi noche De salvajes ritos Ceremonias Donde la muerte siempre Es una canción Sublime y misteriosa Bestias indomables Semejantes al hombre Por la torpeza De sus movimientos Danzan a mi alrededor Iracundos Silvestres En un mar castellano Me dicen que su jefe Quiere charlar conmigo Sentado en mi cama Escribiendo Pido que dejen de rugir tambores Que cese la danza Que me dejen escribir este poema El hombre Tiene hambre y sed Desde milenios Somos ese hombre Hambriento y sediento Poeta Cantad con nosotros Venimos de la Mesopotamia Y del Caribe Y buscando la perfección Hemos llegado hasta los mundos Que se esconden por encima del cielo Y no hemos encontrado nada Siempre hay un hombre que tiene sed Siempre hay un hombre que tiene hambre Aquí mismo, poeta En tu casa Anidan el opresor y el oprimido Sentado sobre mi cama Escribiendo Les digo a los salvajes Que ya es noche, tarde Que por favor Dejen de danzar Que necesito hundirme entre las letras Mi hambre, mi única sed Dejaron de danzar Y el que se destacaba Por su tremenda humanidad Me fulminó con su mirada ¿Quién es más cruel, poeta? ¿Quién más salvaje? ¿El que muere peleando Por un trozo de pan? ¿O el que no muere nunca? ¿Quién producirá el exterminio, poeta? ¿Mis armas o tus versos? Y ahora Deja la pluma Hecha a andar Y piensa Sentado sobre mi cama Escribiendo Le digo al salvaje Que no quiero irme de mi pieza Y que siempre supe Que pensar no era necesario Y que deseo Es la última vez que se lo digo Seguir escribiendo este poema Antes de continuar Me detengo en la inteligencia del salvaje Habla bien Y mientras habla Deja escapar entre las palabras El aliento Para que todo suene vital Desgarrador Yo soy el hombre Grita la bestia encadenada Y tú, poeta Eres el hombre ¿Escribir para quién? ¿Dónde los amigos? ¿Y dónde los enemigos? Dime, poeta ¿Tu canto necesita del futuro para ser? ¿Ese poema que escribes contra todo ¿A quién le servirá? A ver, poeta Un verso que me diga ahora mismo ¿Qué es el hombre? Sentado sobre mi cama Escribiendo Me doy cuenta Me doy cuenta Que la inteligencia del salvaje Terminará quemando Todos mis papeles escritos En esa hoguera Que fueron construyendo A mi alrededor Sus palabras Dejo de escribir Lo miro fijamente a los ojos Y murmuro sus propias palabras En un solo verso Un hombre En un solo verso Un hombre Y me decido a escribir ese verso Sostengo con mi mirada La mirada del salvaje Y con rápidos movimientos Tomo la ametralladora Y disparo varias ráfagas Sobre el cuerpo del salvaje Que con los ojos desorbitados Por el asombro Cae para morir Y desaparecer Sentado sobre mi cama Escribo ahora Con la seguridad De quien ha llegado a la cima Un poeta Asesinó su hombre Para escribir este poema Y eso Es un hombre Bueno... Gracias Gracias A ver, ¿me gustan? ¿Ya veis que es bueno, María? ¿Yo? Me represente a alguien ¿Para ver quién entregar ahora? Me represente a ti o tú... Con vosaltres que me echaron los problemas de esta pregunta. Pero ustedes, ¿no? Estos son los libros de los caras. ¿De modo de esa letra? Sí. ¿Sí? Pero es un poco de verdadero viaje. Bueno. ¿Es un poco largo o que yo la tengo larga? ¿Cómo así? Porque no se ha entendido bien, ¿eh? Tiene que hablar con más precisión. Es un poeta grande con un poeta a la joven. Un poeta consagrado con un poeta a la joven. O sea, hay varios números. No. ¿Cuánto es el poeta? No. ¿Cuánto es el poeta? ¿Cuánto es el poeta? No. Mañana grabamos el 30. El 30, ¿no? Con Cleo de Lupi. El verdadero viaje. ¿Qué le decía la maestra? ¿Qué le decía la maestra? A las naciones que Carmen lo ha hecho muy bien, ¿eh? No, no, no. No, no, no. No te compare. A ver. Yo lo que diría Naciones Unidas es que tenga en cuenta el modelo de Menasa. Sí. Que mira qué poema escribe. Mira qué poema escribe. El verdadero viaje. La maestría de Menasa. Sí. La maestría de Menasa. Sí. Adelante. Cuidado. Cuidado. Estamos a punto de naufragar. Os habéis creído que en trasatlántico poderoso navegábamos y sin embargo os digo, mi vida es una pequeña balsa enamorada. Veo surgir entre las sombras una luz que nadie apagará, formada de versos y perfumes, como vientos insondables, como una catarata de carne abandonada que por fin encuentra su reinado. reinado de nubes, de antiguas fragancias. Viste que parece toda imaginación. Son poemas históricos. Lo que pasa es que claro, que como la poesía no se escribe para el hombre contemporáneo, se escribe para decirle a los hombres futuros cómo nos trataban, cómo vivíamos. Pero ese es genial. Me parece un poco inventado, ¿no? Pero... reinado de nubes, de antiguas fragancias y de fragancias inconcebibles. Pequeñas balsas enamoradas, siempre a punto de naufragar. Por ahora, toda pasión será remar hasta... El tiempo no hay motrito antes de los barquitos sin mirar en el mar, ¿no? ¿Cómo se llaman los barquitos sin mirar? Las pateras. Las pateritas. Sí, pateritas. Bueno. Bueno. Por ahora, toda pasión será remar hasta alcanzar el poema en ese movimiento. Remad hasta quedar sin fuerzas y ahí comprenderéis el motivo de mi pasión. Iremos por los más bellos ríos y con el tiempo nos animaremos a los grandes océanos, a la belleza de las borrascas en el mar y siempre iremos temerosos de desaparecer, pequeños, en esa inmensidad que nos rodea. Saber nadar o ser grandiosos no servirá de nada. Para llegar, tendremos que mantener la balsa flote y nosotros mantenernos encima de la balsa. Eso, todo el misterio. Un día, la balsa se partirá en mil fragmentos y cada uno tendrá que aprender a sostenerse en pequeños maderos. Si es posible el poema, es posible la vida. Remad, agonizad remando hasta sentir que solo es imposible. Quedad sin fuerzas, mirad como otros reman y yo mismo remo con las manos ensangrentadas por el esfuerzo, sin descansar hasta encontrar en ese movimiento el poema. Y cada uno tendrá su pequeña balsa enamorada. Dueño de su vida y de su muerte, puede tenderse en la balsa para siempre, no remar más y dejar que las aguas lo lleven por doquier. Y algún otro remando, desesperadamente, al verlo, escribirá un poema. Remar en cualquier dirección tampoco sirve. La tierra que promete la poesía siempre es la misma, se llega o no se llega. Ella necesita reyes, centauros, solo se deja sembrar por revolucionarios y fanáticos, por hombres que en su tierra construyen su casa y su familia sus grandes ilusiones. El que repita lo hecho, jamás la encontrará. Remad para llegar a esa tierra como nadie ha remado, y os serán ofrecidos a vuestra llegada manjares que no fueron ofrecidos a nadie. Y en las noches de desilusión, cuando nada es posible, en esa oscuridad, pedid a los mayores que os cuenten de los grandes navegantes sus antiguas hazañas en pequeños barquitos de papel. Cada trecho recorrido tendrá sus peligros. Nada será fácil para el poeta. Vendrá el amor y habrá que enamorarse, hasta sentir que la carne temblando es un poema. Y así llegará la inolvidable noche, donde por un instante esa pasión será la poesía. Frente a la duda, no dejar de remar. Tomar en nuestros brazos, fortalecidos como garras por la crueldad del ejercicio, a la persona amada y seguir remando, si es necesario, con los dientes. Con el tiempo, ella también hará ejercicio con nosotros. Después de a dos, de a tres, de a todos, rota la inmensidad de lo único. Tampoco vendrá la muerte. Y no valdrá ninguna valentía, porque ella se jacta de haber matado a todos los valientes en el primer encuentro. Y tampoco valdrá ninguna cobardía, porque ella mata todo lo que huye. Para encontrarse con la muerte, se necesita haber aprendido algo del amor. Ni huir, ni arremeter contra nada. Aprender a conversar tranquilamente, eso enseña el amor. Ni huir, ni arremeter contra nada. Ni huir, ni arremeter contra nada. Ni huir, ni hijen. Ni huir, ni huming. Ni huir. Ya me han gastado. Ni huir, ni huir, ni huir. Ni huir, ni huir. Cuando ella se acerque y venga por nosotros con su mirada inmensa como ella misma es inmensa, dejarla acercar hasta que escuche nuestra respiración entrecortada por el encuentro. Y ella, enternecida, como es su costumbre, nos tenderá la mano para que acompañemos a vuestra majestad al inmutable reino del silencio. Ahí, cuando entregarse es lo más fácil, mirarla en los ojos la inmensidad que le pertenece y decirle entre dientes, Amada muerte, mi enamorada, escribiré tu nombre en todas las paredes, besaré sin temor tus labios como nunca ningún hombre lo ha hecho, y te amaré, verás, entre la sangre, en las grandes catástrofes, y también te amaré como un blanco capullo, cuando un blanco capullo reine en tu corazón. La gran emoción que recorre su manto negro por encontrarse en un poema hace de la muerte una mujer. Ella también terminará remando tranquilamente hasta la orilla y compartirá mi pan y mis amores y volará por las noches para cobijar en su seno a los que ya dejaron de remar y volverá para encontrarse conmigo y contarme sus hazañas. Como si cada vez fuera la primera, volveré a respirar como respiran los atletas y por haberlo aprendido de ella, la miraré enternecido y le diré, mi muerte enamorada, y ella será feliz. Después, hay que seguir remando, ya nos preguntarán y nosotros diremos, hemos estado con el amor y hemos estado también con la muerte. Al principio no nos creerán, dirán que para el hombre es imposible, nos pedirán pruebas, nosotros les mostraremos como si fuera el cielo algunos poemas y conseguiremos con ese gesto que llegue hasta nosotros el tiempo de la burla. Grandes embarcaciones que nada buscan, porque creen tener, pasarán una y otra vez a nuestro lado, tratando de huir con sus juegos, tratando de hundir con sus juegos nuestra pequeña balsa enamorada. Nos llamarán desde sus lujosas embarcaciones, con los nombres con los que se nombran los desperdicios, poetas, locos, asesinos, y en la algarabía estúpida de sus juegos todo será posible. Nos tirarán algunas piedras y se dirán, nada los ofende, y enfurecidos nos gritarán, ¡Pelead, cobardes, defendeos! Y después de mil veces y otras mil, con los ojos desorbitados por el cansancio, y también por la sorpresa de ver nuestra pequeña balsa enamorada siguiendo su camino y nosotros tranquilamente sobre ella remando. Después de haber atravesado ilesos el camino de la burla, vendrá, os lo aseguro, el tiempo del oro. Aburridos de sus propias risas, querrán jugar a nuestro juego. ¿Cuánto cuesta esa madera a punto de pudrirse que usáis de embarcación? ¿Y cuánto vuestra vida? ¿Cuánto esas viejas cartas de navegación? ¿Y cuánto estos poemas? Esos. Esos poemas. ¿Cuestan, señor, lo que le cuesta a un hombre dejar de pertenecerse y entregarse al poema? ¿Cuánto dinero cuesta eso? Todo y ninguno. Tal vez su propia vida. ¿Cuánto dinero cuesta mi vida, entonces? Todo y ninguno. Su vida son palabras, como todas las vidas, y eso, tengo entendido, vale nada. ¿Y cuánto dinero cuesta pensar así? Todo y ninguno. Más bien hay que sumergirse, remar y no esperar nada. Eso cuesta. Sumergirse y no esperar nada en las tinieblas, hacia otra oscuridad mayor, el poema. Una vez enamorados el amor y la muerte, y rechazados el oro y la burla por impuros, vendrá, y de ninguna parte, porque ella vivió siempre en nosotros, la locura. El peor de todos los estrechos, surge imprevista, por ser ley de su destino la sorpresa, y no viene por ninguna pelea, porque trae el deseo de trabar amistad con el poeta. Y cuando llega, nos dice entre susurros, que su mundo y el mundo de la poesía, son el mismo mundo. Frente a la duda, hay que seguir remando. Informe se dejará moldear por nuestras palabras, y al tiempo ella también tiene su grandeza. Yo soy del amor, nos dice, ese desenfreno, y la pasión eterna de la muerte. Tengo por costumbre despreciar el oro, y sin embargo, las ansias por matar que generan sus leyes, están intoxicadas de locura. Ahí, ella y la poesía se parecen. A instantes de juntarse en nuestra mirada, como si fuese en una sola cosa, la poesía, vieja loba de mar, rema un trecho con nosotros para mostrarnos que la locura desde que llegó, permanece en el mismo rincón de la pequeña balsa, sin remar, recordando todo el tiempo su pasado. Contentos de haber comprendido la diferencia, encerramos a la locura en un poema, y seguimos remando, hasta que un día, convencidos de su torpeza para la navegación, se la entregamos al amor y a la muerte, para que la locura aprenda a volar. Gracias. Canta a nosotros mismos. Canta a nosotros mismos. Cualquiera puede proponerse para esto Eligen uno de mis poemas Para representarme En Naciones Unidas ¿De verdadero mirajero ¿Escribiste en España? ¿Qué? ¿El verdadero miraje? ¿Lo escribiste ya en España o lo escribiste en Argentina? No, lo escribí en España Lo escribí en España Antes que yo iba de noche Hace muchos años Le levanté una noche a la estrella manera Y escribí en España Este libro que va a leer esa Canto a nosotros mismos Estábamos sentados en la mesa comiendo Con un inspector de hacienda Su hija y su mujer y su familia Y yo me volví a otro Me fui a un paredoncito de vida chiquito Me senté y escribí canto de otro mismo Bueno, antes no está en la biblioteca Además este es el único libro mío Y ahora van a ver que es fuerte el libro Que está en la biblioteca contraatómica Tenía un certificado de la biblioteca Pero yo siempre pierdo las convalidaciones No me gusta Bendita Valoscar dice Viva, amenaza, argentino y peronista Grande, maestro Peronista sí, argentino después de hoy no sé Leo la dedicatoria No, pregúntame Me tiene que representar Yo estoy muerto Canto a nosotros mismos También somos americanos Pues ahí no se la escucha, eh Perdén No se pone en el micrófono No, 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 está bien así Acabo de subir el volumen A ver, dedicatoria Se escucha, ¿no? Sí Dedico este poema en general a todos A Latinoamérica porque amo su futura explosión A la famosa América del Norte porque mi poesía canta también a todo lo que muere A la vieja Europa y también a la Europa segunda Porque temo por el futuro en general del hombre A mis amigos, a mis bellas mujeres y a los sobrevivientes de cualquier matanza A los mugrientos en general, a los extranjeros, a los que todavía no tienen lugar para vivir A los conquistadores, a la famosa reina cristiana y masculina, nuestra amada Isabel Y a su Fernando amado, su gran amor, su cálculo perfecto Y a cuánto delincuente haya pisado, solo por el afán de la conquista, nuestra pequeña y grande, desorbitada América A mis hijos, Cecilia, Antonio, Alejandra y Pablo Y del acorazado Potenkin a sus marineros A las cálidas madres de mis hijos A todas las madres, por haber soportado durante cinco mil años la misma tarea A las mujeres del amor y de la rabia Y digan lo que digan Se lo dedico también a la mujer que tuvo la alegría para no morir La pasionaria Para quien cuarenta años de errores y ráfagas heladas no bastaron Y evita Porque murió de un cáncer inmortal Quiero decir, de la ambición suprema Comerse a sí misma A todos los malditos Por una especie de amor por lo inútil De sus gritos al aire Sin destino Por las tremendas liagas y los sublimes estallidos De sus infernales Pobres locuras A mis amigos Los únicos poetas de este siglo Una especial dedicatoria Amigos No va más Se trata simplemente de escribir Un verso más que ellos El último Que diga Así debe ser Todo lo contrario Dedico este libro Para desprenderme de ellos A los surrealistas Y a su pálida sexualidad Acontecida después de la guerra Y rodeada de amados familiares Porque la cuestión era No llegar al fondo En definitiva Tocar y partir Partan por los caminos ¡Buenos idiotas! Y a los sueños Nunca protejan su propio pan Y amen con una especie de rabia Mezcla de unos pocos demonios y tontas drogas A la increíble puta La virgen loca Y con un dejo de paternal tristeza Amen a nadie Amen a nadie La piojosa La sucia por diosera Y vociferen por las dudas Que tan poca mierda entre las flores No tenga su verdadero olor Reservo mis últimas dedicatorias Para hablar de la muerte Yo fui Pichón Rivier Nuestro amado El inventor de la locura grupal Y pido Al quedarme sin vos Que no se diga nada Sepan No puedo responder Yo fui mis queridos muchachos Lo de los ojos desmesurados Abiertos al futuro Los de los grandes ojos ciegos Los ametrallados Y pedimos para no morir Banderas Millones de banderas Y de la poesía Todo su fuego eterno Yo fui los célebres muertos Los que murieron Sin nada que perder Los desposeídos Los del pan Solo en algunos Y fugaces atardeceres Y sin embargo De pocas palabras Y por el miedo secular A la muerte Seremos Si todo va bien Los esclavos modernos Y para nosotros No pedimos clemencia Cadenas contra cadenas Rozándonos infinitamente A causa de la gran cercanía Entre los hermanos Lo prometemos No detendremos la muerte Pero el ruido Será ensordecedor Fui 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 la poesía muerta Y desde entonces Habitan con nosotros Los mejores Para ellos Para ellos El funeral último La cremación definitiva Y a volar Porque ya escribimos Que nuestras palabras inunden Con el solo objetivo De inundar Las poblaciones vecinas Que todo sirva No nos dejemos convencer Porque si se trata de ser Fuimos también La muerte de la muerte El tenebroso viaje Por el submundo De los cementerios Y entre las tumbas De los próceres Fuimos El salvaje erotismo Las más pesadas lápidas Y sus violentas inscripciones Aquí yace el cantor Y próxima a su tumba Yace su enamorada Y todo puede ser Una negra maniobra Era el cantor De los cantores Vivió Cinco mil años Fui todo lo que murió Con la gran bomba Los enjambres de sueños Atribiliados Por las partículas Horrores De las metálicas Transformaciones Y la espléndida Y portentosa Escupidera atómica La cagada final Soy por último Y esta vez Pido perdón Por la violencia El muerto que habla Un milagro de la poesía Una feroz combinación De todo contra todo El mutante El diabólico El diabólico El diabólico experimento De la locura Contra el final atómico Del siglo En una sola voz Todas las palabras Todas las palabras Y ahora puedo decir Que a la bomba feroz Y a sus consecuencias Soy inmune Una especie de salvaje Indomable Bárbaro de estilo El imbatible Bólido parlante ¿Qué más querían presentarme? ¿De dónde están? En la biblioteca Amelia ¿Cuál? ¿Qué busca? Llantos Aquí Casi Santos Tratalo con cuidado Que me hay que venderlo No Por el otro lado Ahí El delito Vendé Hombres de mí Mujeres de mí Niños de ancianos de mí Vida y muerte de mí Os convoco Al poema El poema es también El aire que corre La vida plena Nunca es el poema Pero la corteza dura De un recuerdo Que se rompe al hablar Y se disuelve Es poesía Si la dejo fluir Como una ausencia Como una voz sonora Que nunca fue Y el amanecer Es poesía Cuando el sol Surge desde los senos Ardientes de mi amada Y hasta los senos De la amada Nocturna Son poesía Cuando su desnudez Entrelaza Lo humano Y lo divino Los representantes Son muy combativos Que voy a ir preso yo Entonces yo para Modelar Mis llantos Mis llantos Mis llantos Mis llantos Mis llantos No sabes por qué Dios Cuanto he sufrido Cuanto he sufrido He roto tantas brisas Con mi llanto He llorado romper Hasta el mañana Y rompiendo la mar Lloré bravío Y el mundo conquisté Con este llanto Llanto de amor Llanto de furia Tonto llanto Clavado en el dolor ajeno Lloré de espanto Abierto a mi dolor Vidrios lloraba Te amaba tanto Que hasta de amor Lloré Y luego Las vendimias El vino turbio La lágrima rubí Diamante enamorado Tu cuerpo como caído Pero volando Cada llanto Me recuerda un amor Todos los llantos Solo una Llorando Arranco de mis ojos Las últimas perlas Y me las como Para seguir llorando Llorando como un buey Vaca Ternera de bollada Aljibe Desterrado del agua Lloro estos hierros viejos Óxidos lloro Lágrimas quejumbrosas Rotas por el amor Como salidas De un bandoneón herido Bella lágrima oculta Me la guardo Por si algún día Alguien la necesita Entonces Aunque la ame Lloraré esa lágrima Y esa otra lágrima Desnuda Que no desea Abandonarnos Para ser llorada Una vez más Amor de lágrimas Llantos de océanos Cataratas de perlas Desaparecidas Majestuoso río Cayéndose en mis ojos Lágrimas del alcohol Vinagre Envenenadas Lágrimas del odio Hasta el asesinato Húmeda mortaja De cal caliente Ojos desorbitados Por la sorpresa De verse ardiendo Vivos En la calle Era una lágrima fuerte La que lloraba Lágrimas de una guerra Una muerte violenta Lágrimas trágicas Del exilio Hijo Padre Madre Todo el mundo Llorando Había en ese instante Lágrimas a montones A veces Para recordar Haber sufrido tanto Llorábamos Y llorábamos Más Sin motivos Era un llorar abierto Tenía ritmo Música Cuando llorábamos Por nada Cada lágrima Tenía compasión De sí misma Al caer Lo hacían con delicadeza Con elegancia Nunca terminaban De caer Y era hermoso Verlas danzar De amor Cayendo sin caer Suave danza Del sexo Vinos oscuros Vicores aromáticos Mares embalsamados En los ojos Maremotos retenidos En la mirada Vengo Desde el centro Mismo del agua A llorar un dolor Tan grande Como el mundo Hay cosas Que no dejan esperanzas Son cosas Como hielos Frente al sol Como querer encontrar En un mar lejano Traído por las olas Aquel beso De aquel amor perdido Donde aún No habíamos aprendido A llorar Hoy Lloraré las cosas No lloradas Un amor Una muerte Aquella en nieves Músicas del dolor Músicas del dolor Llantos amados Tiernas aguitas De la infancia Lago escondido Entre los árboles Donde los enamorados Se ahogan De llorar Lágrimas Como piedras Despeñadas Montañas Caídas Sobre la Montaña Caída Sobre la belleza Seda perforada Seda perforada Por las balas Del tiempo Tapándome los ojos Ya cerrados Para dormir Una pequeña lágrima Atraviesa El porvenir Arranca un ojo De la noche Y lo aprieta Con fuerza Contra su corazón Y la noche Comienza a llorar Lágrimas De un continente Perdido Llanto O un cuerpo Laberinto Agua sin retorno Perdida luz Hambre sin saciar Abierta Lloro este verso Ahora Porque termina el canto Agua de mí Por mí Para mis cosas Ese dolor de mí Del universo en mí Llanto llorado Escribo en el poema Por una muerte en mí Que sea repitiente Aplausos 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 ¿Sí? ¿Me vamos? Sí A ver, ¿qué dice? ¿Qué te quiero? ¿Qué te quiero? Llanto ser exilio Aplausos ¿Qué? ¿Qué? Cumplir 60 años Prisionero Al grupo cero Prisionero Soy De una larga condena Porque la palabra No otorga libertad Digo huella Y huella Se hace carne En mí Arrugas Con el tiempo Dolores Del amor Huella Te digo Y existen los caminos Huella De mí Y al menos En soledad Algún sendero Algo Habré conocido Algún paso Habré dado Al comenzar Huella Del alba Anuncia Que el sueño Terminó Que viene El universo La mujer Y el hombre Que el mundo Todo viene Para hacer poesía Y la vida Ahí Viene La vida Que se terminará Digo árbol Y el verde Forja Toda mi realidad Verdea El corazón De las mujeres Ancianas Pone En el centro Del corazón De mi amada La esmeralda Perdida Que brilla En el silencio Y cae Hasta llegar A su verdad De musgo Verde Que se detiene Para que el mundo Se piense Florecido Húmedo Inquietante Verde De amor Muriendo Sobre la hierba Digo decir Y a borbotones De cataratas Del mundo Se hacen Plenas Las palabras La mujer Que nada En mí Veía Al hablar Vio de pronto Solo una luz En mi mirada Mirada De fiera Selva Acorralada De luz Mujer Decir mujer Abrir ese destino Ennoblecer el llanto Encumbrar el amor Poner gacelas En el andar Del caminante Sonidos de agua Y pájaros En su cantar Violín herido Subiendo Entre sus piernas Digo violín Amada Digo violín herido Y un aullido espectral Hace del alma Callada Y quieta Melodía Desesperada Abre tus ojos Al agudo Vacío Del amor Digo Ferrocarril Y viajo Sin detenerme Nunca Haciendo Siempre Ruido Desde el oriente Al sur Y máquinas Y obreros Y fiestas De vendimias Y muertes Que su destino Nunca encontrarán Tren del oeste Digo Y cruje En las praderas Una bala de plata Atraviesa Los ojos De la noche Un caballo Blanco Muere de sed En el desierto Y la mujer De los rizos Dorados Muere de amor Caballos Imaginad Caballos Atados a sí mismos Atrapados Por la velocidad De liberarse Y volar Caer Como las piedras De la montaña Al río Llegar Al fondo De las cosas Sin dejar de caer Digo Cerno Lombriz Serpiente Y pájaro Y el sexo Se deslumbra De sí mismo Abre las piernas Abre las piernas Y habla Dice del mar Cosas Como verde Azuladas Se arrastra Se arrastra Antes de volar Y cuando se arrastra Goza Y cuando vuela Y cuando cae Nácara Nácara O plata Es su sonrisa Y se arrastra Por el dolor Y goza Y goza De la vida Y vuela Y se deshace De besos Y de luces Sexo Del amor Le digo De la vida Viviendo Poema Libertad Guerra Contra el hambre Y se arrastra Dulzura Del decir Quiero vivir En el deseo Y digo muerte Y aunque no lo dijera Poeta Enmudecido Igual He de morir Por eso Que la palabra Nos condena Cuando hablamos Al goce Y al deseo Sin libertad Prisionero De la palabra Con la alegría De haber sido Hombre Con el alma Ya lanzada A los vientos Sin dejar Rastros Mi cuerpo Morirá Este es el poeta Pero yo Antes de que Se aparezca Mi cuerpo Voy a hacer Tal quilombo Que dejar Rastros Morirá Pero la palabra Toeta Después Que se conforma Con que vuelve La poesía Es así Lo que vamos a hacer Este libro Es muy interesante El hombre y yo Mirá como empieza Para que se den cuenta ¿Qué quiere decir Yo soy un hombre Cuando soy yo El que habla Quiere decir Que él es todo Son 40 formas Estos Los personajes Hay mujeres En mí Que aman La vida Y mujeres Aún No han comenzado A amar Y otras Que se fueron Y otras Que vinieron Y otras Que volaron Hasta llegar Al alma Que no tengo Y plantaron Lo que no tenían En donde Nada había Y construyeron Un amor Verdadero Pero invisible Nadie veía Nada Nadie Tocaba Nada Mas todos Oímos El estruendo De horror Del verdadero amor Desaparecido Y hubo hombres De mil Que desde la mañana Ya estaban Satisficios Y cansados Y se quedaban Acostados Quietos Como muertos Esperando Que alguien Los amara Y alguien Los amó Drogas O mujeres Sin rumbo Y el pobre Hombre Que ya no Sabía hablar Se quedó ahí Donde había Estado siempre Toda su vida Quieto Como muerto Los representantes A las Naciones Unidas Pueden ser cualquiera Yo no me puedo Leería Porque yo no me Leería A mis propios Representantes Eso era lo que Hacía Rajoy Yo no puedo Hacer eso Gracias Así que Que tenga Gana De representarme Lo digo Antes De que me lo Pregunten Lo digo Antes De que me lo Pregunten Estoy Impresionado Lo que pasa En el mundo Me sobrepasa Hay días Que no se Escucha Otro ruido Que el Fravor De las Batallas La música Es el Llanto De un Niño Pidiendo Pan Solo Amo La piedra Que me Protege De las Balas Enemigas El Hombre Actual Solo Desea Tener Un Arma Más Poderosa Que el Enemigo El Hombre Actual Quiere Ser Dios Mas No Consigue Tanto Para Imponer El Bien Utiliza El Mal Todo Lo Perverso Los Asesinatos Para Imponer El Bien Olvida La Belleza Y Con La Libertad Hace Una Bandera Para Luchar Contra La Libertad Vivo Un Poco Impresionado Y Sin Ser Pesimista Puedo Asegurar Que El Hombre Ya No Puede Dormir Lo Persiguen Aviones Incendiarios Mapas Extravagantes De ciudades Secretamente Ocultas En la Piedra Lo Persigue El Aliento De Un Tigre Debajo De Las Sábanas En El Aire Lo Persigue Su Odio El Odio De Las Víctimas Y No Puede Dormir Porque En las Noches El Odio De Los Asesinos Lo Persigue Y Nunca Está Tranquilo Ni Cuando Come Ni Cuando Vomita A veces Está Tranquilo Con Su Amada Atravesando El Domingo En Sobremesa Y Desde La Televisión Previo Consenso Le Envían Un Misil Super Inteligente Que Solo Mata Niños Jugando En La Vereda O Madres Distraídas En El Supermercado O A Los Pobres Ancianos En Las Sillas De Ruedas El Genoma Humano Hoy te escribo un poema ¿Qué sabes lo que es el Genoma Humano, no? Sí No se está lejiendo Bravo, bravo Muy bonito Hoy te escribo un poema y te lo digo A mí La sonrisa No me la tocará Ni el amor Ni la brisa Ni las ciencias Ni el arte Ni el humano genoma Que todo lo sabrá A mí La sonrisa No me la tocará Ni el amor Con su furia Que te toca Y te mata Ni la brisa O el aire De la rancia ciudad Ni las ciencias Ligeras Exactas Y arrogantes Ni las artes Profundas De alguna humanidad Y el genoma Sapiente Del hombre Nos dirá De los seis mil Millones Que habitamos La tierra Humanos Debe saberse Todos por igual Tres mil millones Ya están muriéndose Por la maldita Falta de pan Más al pedir explicaciones Porque yo creo Que sobra el pan El mundo entero De poderosos Me respondieron Me respondieron con amabilidad Que algunos mueren De sarampión La droga mata Dijo el ministro Y otros Se mueren Por diversión Los que no comen No es para tanto Un error Un error muy pequeño De distribución En cuanto al resto Los tres mil millones Viviendo y muriendo Siempre la mitad El genoma Supersapiente Del hombre Nos dirá Ese medio cerebro Que no podéis usar Es la mitad Del hombre Que se muere Por pan Esa doble vida La realidad Los sueños Es del hambre De la tierra Solo la mitad Si solo muriera La mitad Dice el poeta El hombre Llegaría A cierta claridad Mas lo que pasa Genoma Ahomado Es que la culpa Nos matará El hombre actual El que se muere De su mitad Odia a los seres queridos Y ama la paz Maltrata hasta la muerte O el dolor Sea mujer Amante O concubina Educa tan mal Lo que produce Que envenena a los jóvenes Para que nadie Le robe Su puesto de trabajo Su único trabajo Seguir matando Su mitad El genoma Infinitamente sapiente Al llegar a este punto Del hombre nos dirá El hombre vive enfermo Y no se curará Para poder curarlo No alcanza La mitad Estos son titulares En los diarios Y el titular del diario ¿Qué hay? ¿Qué hay? Un chufado Un chufado Sí ¿Quién es? ¿Vos vas a cargar? ¿Quién es? ¿Quién es? A mí me gusta El de Las mujeres y yo Ah, pero lo tenía ahí La mujer y yo A ver Claro Yo a ver Mirá como necesitas De las mujeres ¿Sí? ¿Sí? Mirá como necesitas De las mujeres Si vos sabes Dentro de esta calle Digo ¿Me puede comprar agua Festa? Sí, no tengo Móredo Sí, no tengo Móredo A veces pedía cada cosa Que enseguida Disparaba mi imaginación Un día Me preguntó por el exilio Y le dije Hoy he pintado de la muerte Algún brillo Y la lujuria incuestionable Del hambre No es que haya muerto O haya comido algo Fue un verde Que rasgó la realidad Que atravesó los rojos Y los serenos malvas Que se adueñó Del centro de la vida Que fue a la vez Verde y canción Verde y fuego Y sombra Y corazón Y sembró todo el mundo De cuerpos verdes Floreciendo a la muerte No fue la luna Posándose en mi mano Fue el plata de mi infancia Donde un río Era agua y metal Reflejo y movimiento Cuando la plata de mi río Canta Hasta el sol Se estremece Tal cual un hombre Lujurioso Frente a los brillos De la amada El río turbio Y varón Y la mujer de plata Hacen frente A una ciudad Desconsolada De una manera Permanente El amor Después Después dibujo Tengo una clara princesa En un nuevo cuaderno Y llego De esa manera A plaza de España Y no recuerdo Si no es con alegría Los primeros años Del exilio De comer No tenía Seguí diciendo Y el frío Diferente Me congelaba Pero caminar Por la calle Como si fuera Un huérfano Sin techo Y sin amor Me hacía bien No exactamente fuerte Pero más precavido Ningún viaje más Alterará mi vida Me quedo aquí Al sur de Europa En Madrid Para siempre Escribiendo Sin mirar atrás Que dije Mirándola a los ojos Pero tampoco Mirando hacia adelante Sin mirar Sentado Y escribiendo Eso es todo Y ha pasado Mi amor Más de un cuarto De siglo Y aquí me tienes Sentado Y escribiendo Todo pasó por mí Y todo se alejó Nunca retuve nada Y nunca dejé Que nada se escapara Todo lo mío Estaba ahí Conmigo Y fui un poema Roto O siempre por hacer Una piel enamorada De sí misma O muerta Y las calandrias Eso sí Las calandrias Haciendo círculos Inusorios Sobre la piel Del tiempo Volaban A nuestro lado Hasta morir Puedo asegurarte Mi amor Que exactamente En medio del dolor El espectáculo De las rosas Creciendo Al paso De los años Era maravilloso Está bien Dijo ella Me doy por enterada ¿Qué pasa? ¿Qué hay que ver? Mucho ¿Qué? ¿La partida del poeta? Sí Soy el fino perfume De una tierra Perfectamente helada Y para no caer En medio de la calle Esta noche Escribiré Un poema de Pilar Esta noche Me ofrezco para ti Calcinado en dolor Entrecortado de silencios Busco entre las palabras Tu cuerpo Y mis versos Se llenan de tristeza Una silenciosa tristeza Moribunda Ocre piedra maciza Donde grabo Con insospechada precisión El nombre de tus cuerpos En deble mariposa Multicolor y quieta Sin alas Sin ambiciones de volar Canto rodado De una playa muerta Playa olvidada Del frenesí del mar Inquietante deseo El de tu cuerpo Amordazado Inquietante amor El de tu sexo Enterrado Bajo la quieta arena De la muerte Donde el viento No volverá a pasar También He conocido Tu cuerpo sin par Abierto Grandes ocasiones Donde todo se destruye O todo se olvida Tu cuerpo Pétalos frágiles En mis labios Tu cuerpo Lleno de multitudes Y borracas Humana carne De enloquecerse Y de vivir Tu cuerpo Carne bestial de luz Pájaro Alborozado De su vuelo Tu cuerpo En los abrazos Besos Besos Donde tu boca Perfecta arquitectura De la magia Arranca del silencio Trozos Breves jirones Aullidos de libertad Aullidos de libertad La patria del poeta La patria del poeta Voluptuosa semilla Aquí me planto Y creceré Y aquí Este momento Lo tuve En 1976 Yo llegué a España En 1976 Salí a la calle Y escribí este momento Participando la realidad La ¿Qué? La elaboración del exilio Voluptuosa semilla Aquí me planto Y creceré Y aquí Echaré raíces Y tendré brotes Que a su vez Tendrán otros brotes Decreto A la reseca meseta Castellana La patria del poeta Arrancaré perfumes De tus rocas Como de flores De la estación del sur Y alguien dirá Antes de los colores Del poeta Vos eras gris Y yo recordaré Haberte pintado Los labios Con mi nombre Sobre el verde aroma Del limón Caballo de los astros Indio de luz Cobre rasgado Por el oxígeno vital Mi poesía Pulmón del universo Líquenes cenagosos Y alforja repletas De manzanas Detenidas en el tiempo Del frescor Inmensidad Verde infinito Sesgo del sol Entre las cejas Del profundo mar Atlántico silvestre ¿No veis Que soy el que os saluda Desde más allá De las más altas cumbres Más allá De los oscuros cielos De Dios Desde la profunda Galacia de lo verde Meteórica expansión Del arco iris Soy un color Que ya no tiene El blanco De la pequeña Pureza inmaculada Ni el manto negro De la muerte desolada Ni los ojos Sangrantes Del rubí Soy del celeste Cosmos Y del sol La conjunción Marítima y alada Mi voz Es el rasguido De la guitarra astral Mi canto Es el sonido Gutural del tiempo Canto y estallo Cada vez Y cada vez Me desintegro Pierdo mi ser Entre fragmentos Y en ese vacío De nada y de color Porque ya no seré Recorro los espacios Infinitos Montado en verde luz Pradera de los cielos Pampa Tendida en las alturas ¡Vamos! Sí ¿Vas a salir de quién? Porque ya no tenemos que ir ¿Vas a salir de la primera? Se acoló en poesía Y me dijo Un sí Un bien Un no Me hicieron Abrir nuevos caminos Abandonar caminos Hasta que topé una noche Con la poesía Me la pasaba volando De un lado para otro Según el capricho De mis tiernas amadas Que del amor Solo sabían Hacer el amor La poesía Me dijo Consolvencia Para vivir Un hombre No necesita volar Menos aún De un lado para otro Tras su amada Un hombre Debe tener los pies A la altura De los pies El alma Alcanza De una breve caricia El sol Sobre la tierra A la hora del sol El cuerpo El cuerpo El cuerpo y la palabra Al río Es disponible Y a la noche Algún sueño Una historia De amor Un hombre Tiene todas sus esperanzas En el hombre Un hombre Tiene como bandera La libertad Le da agua Al sediento Y lucha por un trozo De pan Y ama Hace como que ama Pero no sabe Un hombre Dijo la poesía Con severidad Un hombre Sabe que morirá Y no le importa Sabe que muere Cuando escribe Y sin embargo Escribe Sabe que cada amor Lo mata Y sin embargo Se enamora Un hombre Le dije Poesía Ambición a volar Y aunque no pueda No le importa Ambición a volar Ama la ilusión De volar Sentir En ese instante Que algún día Un hombre Poesía Es capaz de matar Es capaz De comerse El corazón amado Quitarse De la boca Con asco Un beso De amor Y amar De sus cautivos Amantes El dinero También Una tarde Cualquiera Un hombre Se deja acariciar Por una brisa Un aire Un sentimiento Lo golpea en el pecho Y el pobre hombre Se enamora Y hace Como si tuviera sangre En las venas Y salta Y corre Y se acaricia Con fresí Y quiere entregarse Totalmente Por amor Y ahí Viene la policía Y lo encarcelan Me sigue El poesía Del hombre Hablamos Es capaz De morir Por ideales Falsos Capaz De hacer la guerra Por casi nada Dejar morir Su otra mitad En silencio Se mete En el centro Del volcán Y lo desafía Quiere atravesar Los océanos Con su cuerpo Tocar la inmensidad El cielo Con sus versos A augeriar El vientre De la montaña La piedra Un hombre Quiere llegar Con sus latidos Al centro desconocido De la tierra A la vida íntima De todos sus amantes Quiere llegar Al corazón De las cosas Y se enamora La poesía Y se pudre Como una flor Al sol Cuando alguien Se muere O lo abandona Me gustaría Decir para BBC de Londres Que yo no soy responsable De los poemas Que leí que Los lectores Que me hago responsable De los poemas Que leí que yo Y soy americano Y soy americano Y soy de América Mi voz Es una voz americana Mis locurias Mis locas ambiciones De volar Son americanas Y Madrid Mi querida Pequeños huérfanos Parisinos No es Europa Ni lo será En mil años Madrid El trozo central Del gran diamante americano La lengua Que genera Un don Que la supera La increíble madre Que se quedó Sin dueño Y se deja llevar Tranquilamente Por sus hijos El tiempo No es el ser Pero el ser No puede ser Fuera del tiempo Y tiempo Es una lengua Una escritura Yo soy de piedra El indio americano Que no mató España En la conquista Vengo de un cielo Vengo de un cielo cálido Sin dioses De una llanura fértil Casi sin límites Soy el sangrante Y hablador guaraní La pura lágrima Límpida Del maya El surco abierto Con firmeza Por el inca La tristeza infinita De lo que no muere Soy el árbol La fruta El oro La pérfile esmeralda Plata descuartizada Sangriento Cobre ametrallado Montañas Y mujeres Saqueadas En nombre de Dios Soy De América El verbo La pluma Diferente Indígena Y galáctico Histórico Y superfluo Granítica Presencia Y el De los tiempos Gracias Gracias Del amor existe Y la libertad En el poema El amor existe y la libertad. Fui un hombre amante de la libertad y los venturosos días por venir. Después cayeron sobre mí la guerra y sus estragos. La libertad se fue poniendo negra entre mis brazos y aquel bello rostro de los recuerdos infantiles. Su rostro se evaporó lentamente entre los ojos de la muerte. Gritos desesperados saliendo a borbotones, llamándola por última vez. Y ella, alta y desnuda, ráfaga inalcanzable de cielo, ordena matar. No sabemos, todavía no sabemos, quién está vivo y quién está muerto. A nuestro alrededor, la libertad seguía volando libremente. Y volando, se hablaba de ella en otros mundos. Y volando, había un reino más allá del cielo, donde la libertad entre los soles de las galaxias superiores reinaba, siempre intangible y serena, la vida de los hombres. Para vivir, fue necesario llenarse la cabeza y el alma de ilusiones. Para vivir, fue necesario dejar de vivir. De un ser despedazado, hicimos escritura. Una escritura hambrienta de porvenir. Libertad a los cuatro vientos. Amor, loco y vivaz, entre las letras. Una escritura desesperada, desenfrenada, buscadora de amor, de libertad, de humanidad, todo lo que no existe. Tiempo, donde la música era el quejido de los moribundos. Tiempo, donde toda la alegría era recuerdo. Entre los bramidos de la muerte, me hundí en mi propio interior. Quise encontrar sentido al universo en el centro de mis tripas. Hice de mi corazón un breve y opulento palacio de cemento. Puse alambre de púas en mi piel. Me rodeé de fosos. Levanté los puentes levadizos y puse cadenas a mi alrededor. Y cadenas y reflectores contra el sol. Y dejé de escribir porque temía que mi escritura transformara mi vida. ¡Silencio! Silencio era lo único que pedían. Gritar fue el único deseo. Gritando y enmudeciendo para no morir. Recordando y olvidando todo para no morir. Levantando y agachando la cabeza para no morir. Quise volar como los pájaros, gruñir como las bestias. Quise ser Dios y me moría de hambre con los hambrientos. Quise ser millones y lloraba con los desesperados. Porque llorar es un recuerdo del hombre inolvidable. La alegría me caló los huesos cuando le puse mi primer verso a la muerte. Querida muerte, a tu pesar, a mi pesar, la vida continúa. Grotescas olas, cataclismos inesperados, retorcimiento visceral, torturas y hambre y pequeños pecados solitarios que el tiempo castiga con la muerte. Un tiempo, un tiempo donde todo da lo mismo. Un tiempo, un viento, un opaco murmullo, te parte la vida en mil pedazos. Después, un hombre es lo que es. Después de la catástrofe, escribo versos y hago el amor, porque el amor también hace la guerra. Hablo a mis hijos del movimiento de los astros. Es posible hablar de las estrellas sin tocarlas. Y nos quedamos mirando tranquilamente la luna, el vuelo borracho de alguna abeja entre las flores. Y nos distraemos con cualquier tontería de la tarde, porque les hará bien, me digo, que vayan olvidando el nombre de los muertos. Y sueño todas las noches un futuro brillante. Y me levanto buscando un sol que hoy tampoco estará. Y busco entre los hombres con quien hacer la guerra, porque la guerra también hace el amor. Y escribo versos. Creciendo contra todo, ambicionando todo lo que pronuncio, le fui poniendo alas, bujías electrónicas, motores supersónicos a mi canto. y creciendo hice versos y mis versos creciendo fueron mi vida. ¡Aplausos! 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 Hay un libro, mi último libro que se llama Casi una autobiografía de casi un premio Nobel que es delicadamente superior. Se los aconsejo. No, 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 no. ¿Tenés ahí libro? A ver en cualquier página y lea. Toma una, ¿no? Espera. ¿Ve? ¡Ve! 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 Este poema lo escribí cuando había diez personas que vivían fuera de su país. De la ley de extranjería. Y ahora hay... ¡Ah! Creo que seiscientos millones. ¡Ve! Seiscientos millones. Saber vivir. Amar en otro mundo. Ahora a crecer. Ahora a crecer. A desviar nuestros principios. A encarcelar nuestras pasiones. A hacerlas llevaderas. Y si un día siento una pulsación extraña que al liberarme me condena, diré que no. Mil veces no. Ahora a crecer. A comprender el valor del dinero. El dinero puede, cuando quiere, de un solo golpe, aniquilar toda virtud, preñar la nada, embellecer con flores el desierto y hacer del hombre y de la piedra los amantes perfectos. Ahora a crecer. A dejarse llevar por el contrato. Conocer a fondo nuestros sentimientos para abandonarlos. No poner nunca de excusa en el trabajo un amor porque me quitarán el amor y no me darán ningún dinero. Ahora a crecer. ¿Qué quiere decir ahora a descansar? No me fue posible encontrar nada en ningún sitio. Ni amores, ni ventajas, ni pan, ni soledad. Por eso me condeno a escribir un poema. Un poema de un hombre que ya lo tuvo todo y desea soñar. Un poema de un hombre que sueña todo el día pero no puede amar. O la historia de un hombre que trabajando duro 20 años pudo al fin veranear. O aquel hombre que amaba solo a su madre y que tuvo un trágico accidente en el mar. Hombres valientes, hombres de acero firme, combatientes en las calles de la ciudad, todos contra todos. Yo soy un hombre y escribo con violencia. A veces, termino sabiendo cosas que nunca viví. Otras, me doy cuenta, vivo vidas que nunca imaginé. Soy elegante y voy vestido de palabras. Al mismo tiempo, deseo y me desean. Y eso me da coraje para seguir en el poema. Me hace sentir que escribo para el mundo. Digo violeta, pongo violeta aquí y el horizonte se tiñe de violencia. Digo violencia, pongo violencia aquí y un hombre arranca sus genitales y los ofrece a Dios. O bien, una mujer le dice al hombre, ¡Mátame, por favor! Y él la mata con cierto nerviosismo y la mujer, complacida, goza mientras se muere. Al hombre lo meten en la cárcel treinta años y cuando lo liberan una luz lo enceguece y muere atropellado y ciego por un niño andando en bicicleta. Un hombre, una mujer chocan en la vida y se llevan por delante como bestias y se sonríen cálidamente y se abrazan antes de caer. Ese abrazarse mutuamente los salva. Después, sus vidas se llenan de papeles, papeles de nacer, de haber nacido en un país un pueblo, papeles que confirmen que padre y madre hicieron el amor, papeles que me digan que soy un hombre aquí. Aquí, en este papel, se dice claramente que este hombre que soy nació de humanos seres y el papel asegura con la fuerza de la palabra escrita que en el momento de la foto este hombre que soy estaba vivo. Vengan a mí, que tengo para daros nada. Nada de nada tiene el extranjero, nada y sin embargo tiene un verso en los ojos. Rueda la vida, rueda y también se detiene. Aquí están mi vida, mis hijos, mi dinero, mi trabajo futuro, todos mis amores. Al menos, dadme un papel que diga el extranjero Juan no tiene nada. Todo lo dio por un papel. No tengo nada, ni dignidad me queda. Al menos un papel que diga que he vivido. Este fue Juan. Nació de padre y madre. Fue exactamente un hombre, pero vivía como un perro, sin amor y sin dueño. Al morir, también le fracasaron los papeles y nadie se dio cuenta de su muerte. No estaba, no venía, lo habrían contratado, pero nadie podía pensar que había muerto. Papeles, dadme papeles. Soy la mujer del valle donde la radiación se comía vorazmente a los pájaros. Tengo en mi cuerpo marcas de la explosión. Los salvajes carros de la guerra al alba atravesaron nuestro cuerpo, mi alma nos dejaron. Fuimos quemadas vivas y sin embargo, en mi cuerpo aún brilla la caricia del amado al partir. Tengo los labios rotos por la sal de la vida y sin embargo, cuando vuelve, dulce es el beso del amado aunque vuelva a partir. cristos y deidades al pasar por mi pueblo no encontraban consuelo al ver lo que pasaba. Caín, el asesino, estaba vivo y Abel, de sueño, será inalcanzable. En mi pueblo se violaban las vírgenes para no contraer enfermedad y ataban a los niños de la cintura para abajo para que no pudieran los pobres caminar. Y cuando no había pan o carne o gasolina se mataba algún pobre alguna puta. Y hubo noches en mi pueblo la tierra que se llamaron las noches de las bombas donde nos acostábamos uno encima del otro para que los de abajo no murieran y después hubo horrores que se olvidan horrores donde toda la culpa la tenía Dios. Aplausos. 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 Querés leer este o querés leer solo el chiquete No sé. Este de este no me gusta mucho bueno le doy todo este es de aquí no, no, el grande y terminas con éste si nos ponemos nos ponemos adiós cultura mi señora adiós cultura mi señora cuando pequeño escuchaba hablar a los mayores ella un día abriría sus puertas para que yo entrara por fin a la vida joven príncipe entrando al palacio que le corresponde yo crecía y mis amigos crecieron y todo era esperanza estábamos aniquilados por una ilusión ella un día abriría sus piernas sus puertas sus ventanas y nosotros entraríamos en ella como ella en nosotros y en ese instante el reino de los cielos en la tierra sería la cultura con el tiempo esperando y haciendo nuestras cosas esperando de día haciendo nuestras cosas por la noche fuimos transformando todas las ilusiones en banderas salimos a la calle para gritar la cultura es nuestra la poesía al pueblo la mujer a la poesía gritábamos de todo después percibimos los aullidos de los himos empobreciendo cualquier dolor dejamos de gritar con los dientes apretados con una palpitación interior increíble como si la vida fuera eso apretar los dientes en la quietud de ese silencio pasaron años éramos empecinados ganábamos con fervor las ilusiones y esa pasión entre los hielos fuego brutal que aún me sobrevive y cantan en el propio centro del silencio mortal que me sobrecoge para matarme una canción última entre tus brazos adiós viejo deleite cuando niño y pensaba llegar a las estrellas mi señora guardaré en mi corazón las huellas de haber hecho el amor con usted y algún día no me lo perdonará y sin embargo me confieso yo fui feliz entre sus carnes de violetas cuántas veces un soneto hizo estallar mi corazón de porvenir cuántas veces la armonía la perfecta armonía a vuestro Dios hizo que de mis ojos cayeran al labio y vacunando a mis hijos supe recitar acompasadamente de los grandes poetas los mejores versos y viajé por las sílabas buscando la longitud exacta de la noche y calculé el destino de una vocal durante años y me até a las palabras y viví maniatado entre las hojas de los libros de seguir por ese camino me tocaba la gloria mas una tarde inexplicablemente comencé a crecer las palabras no cabían en las frases las frases se caían de la página mis sentimientos agrandaban el corazón del mundo peligrosamente y al caminar tropezaba con las palabras y caían una y otra vez y las palabras se metían por mis ojos abiertos y me dejaban ciegos y ahí precisamente vacío con gruras transparencia donde la blancura hace pensar en el infierno la poesía me tendió su mano y en esa lugar había borrachos de habernos encontrado rompimos trastabillando juntos todas las barreras ella deformó su ser en el encuentro y yo entregué mi vida en el adiós salud salud a las Naciones Unidas como representaría amenaza yo diría que según dijo el sabio la poesía tiene una puerta cerrada a los imbéciles y abierta a los inocentes entonces los poderosos del mundo yo le diría si este poema os conmueve o no os conmueve vais a saber si sois inocentes no os conmueve no os conmueve no os conmueve los poderosos del mundo le diría que nunca se os recordará que nunca se os recordará que nunca se os recordará no como una poeta que siempre se os recordará es el poder y el futuro me gusta mucho este poema de adiós pues porque creo que refleja muy bien como una inocencia que es la mirada del poeta siempre ha abierto un horizonte más allá de lugares comunes que también es una cosa de la que queda entre esa parte adiós pues adiós pues el poeta ha de seguir viajando y si mi amor os desgarra al romperse ese es el sonido fuerte de la libertad el ruido de cadenas haciéndose pedazos adiós pues ya he estado aquí en mi sitio y os entregué mi amor y mi cuerpo hecho pedazos la voz clarividente de mis versos y esa mirada mía abierta al universo adiós pues el poeta ha de seguir viajando y como alguien me ha amado en este pueblo y como alguien seguramente alguno me ha mirado no lo pienso más antes de irme antes de comenzar la nueva travesía toco esos labios beso ese es el sonido que está bien que sepan que ser poetas es peor que ser minero se trabaja siempre en plena oscuridad y de vez en cuando una linterna te ilumina y te ciega a veces se te cae un trozo de pared encima y otra vez te quedas encerrado como le pasamos a sus muestras durante 40 50 años desaparecido pero a ti nada te ha callado nunca no a mi en la cabeza no me ha callado nunca ningún acto yo soy un personaje bastante interesante me estoy descubriendo en la oportunidad que uno de mis hijos mi hija Alejandra Menaza de Lucía fue nominada como académica de la ilustre academia de ciencias de la salud que tiene un nombre de marrón Ramónica Jai Ramónica Jai en ese momento ella se merece ese lugar por el currículum que tiene pero el currículum que tiene era algo que yo inculcaba a mis alumnos cuando yo era jefe de médicos de una maternidad que tenía los médicos a mi servicio yo les enseñaba mucho más bien psicoanálisis bueno además el tema de medicina de medicina pero le enseñaba psicoanálisis Marcy un grupo de poesía y un grupo sobre grupos esa era la formación que yo daba a los pobres médicos y hospitales baratos yo que yo estoy contento porque Arcana cumplió mis expectativas es un modelo para todos los médicos en el sentido estudió medicina estudió medicina estudió como internista estudió como internista jefa de guardia durante un largo tiempo todas sus notas son sobresalientes después estudió psicoanálisis pero baja como psicoanálisis descubrió una medicina integrativa integrativa se le debe llamar integral también se le debe llamar integrativa es un falco del inglés y en poco tiempo ya hay que fallar soy presidenta de la organización que conmigo bravo no se sabe tiene que aplaudirse él ya va a mí al padre y a la hija una cosa así pero esta me superó con un académico en la familia ya va no voy a permitir que ninguno sea académico así que cuando me ofrezca un lugar en la academia de la lengua voy a decir que no en la lengua no hay ninguna solo hay en el teatro la salud no, no, por eso académico hay uno por familia no hay que abusar tampoco claro, eso es lo que dicen Alejandra se acuerda todavía que yo le hablaba de medicina de cuando era muy chiquitita pero también y eso no lo recuerda tanto le leía poesía y si algún maestro de la escuela donde íbamos les decía alguna palabra desconocida o el pobre maestro no conocía alguna de las palabras que ellos decían yo discutía con ellos el valor de esa palabra ellos no entendían nada pero ellos no hacían para que lo entendían todo eso se procesa inconscientemente así como un delincuente procesa inconscientemente el desamor de la madre por eso delinque a mi mi madre me amaba como era era muy molesta porque me decía tiene que ser el escritor no es más que el papá dijo que tenía que ser médico no importa médico y escritor y además tiene que ganar dinero tiene que ganar dinero papá ya me dijo que el hombre vio que tiene un bolsillo y ella me decía no hijo es el dinero que tiene en las cuentas cabes no en el bolsillo el bolsillo no se puede tener mucho dinero bueno quien quería leer de Lumpi muchas gracias bueno ahora tienen que leer el libro ese de la autobiografía a ver que les pare y se vente a ver yo me compro ni vino ni nada ni nada valeria francés el que predica en la montaña el que predica en la montaña será el predicador de la montaña el que come su pan apresuradamente será el hambriento el que canta sin fe por las mañanas y nos anuncia el porvenir será el cantor dulce cantor de pastorales donde mueren las flores y el reino de los cielos nos espera el que encienda los fuegos patúos de la carne para aplacar la incertidumbre de la bestia será el censor será el hombre más triste de la tierra el hombre de las lunas el de la ausencia de colores el que enciende los fuegos patúos de la carne patúos patúos de la carne para aplacar la incertidumbre de la bestia será el censor será el hombre más triste de la tierra el hombre de las dunas el de la ausencia de colores el que no puede más el que no pueda bajar de los cielos o ascender del abismo será el poeta el hombre el hombre más triste de la tierra es el censor el que censura puede bailar también el censor los ocho el del la la el recovery el el conozco a los argentinos yo vi un buen partido cuando envejezca cuando mi piel se caiga porque soy incapaz de sostenerla entonces mi palabra levanta la voz agonizando el canto se hace más fuerte que el hiriente pero cuando surge que no has dicho cuál le querías que no has dicho cuál le querías en vuestra vida algo de angustia algo de ansiedad algo de incomodidad la misma incomodidad que ustedes hacen sentir a toda la humanidad pues yo he venido aquí a hacerles sentir eso a ustedes hay truco no me llaman ya lo creo y cuando me llaman me llaman de manera secreta como psicoanalista que como ya se enteraron de que yo soy guardo los secretos de una manera brutal conmigo se vienen a psicoanalizar hasta de escuelas psicoanalísticas enemigas no solo grandes políticos ni grandes hombres o sea que yo no hablo me acordé de algo que también sueles decir que los jóvenes van a recibir los títulos los jóvenes del grupo 0 van a recibir todo lo que a mí no me dieron porque hay una ley histórica hay una ley histórica que dice eso que no soy un líder cuestionado y no soy un líder cuestionado precisamente porque los jóvenes que están en el grupo saben que van a recibir todo lo que a mí me fue negado que ya está empezando a pasar encontré una tarjeta donde Magdalena se desmulsa Magdalena Pablo a ver si me equivoco Alejandra Fabián y Manuel puede ser Pablo no sé ahí está una tarjeta que invitaban a un a una muestra de pintura en el en el en el centro cultural de Galilía pero hace mil años una tarjeta preciosa con un cuadro amarilleto ahí compraron un cuadro del director de la CECA de cajas de ahorros de España que te dijo donde lo iba a colgar claro tuyo que le dio una carta tienen que pegar una carta de si lo van a colgar no que lo van a romper si lo van a romper aunque los surrealistas hicieron una muestra que te dan un martillo una hacha pequeña para que rompieran para que vos entras adentro y rompieran los cuadros que no te gustaban no todos pero cuánto hace eso 10 años 15 cuánto tiempo he perdido Dios mío en mi sabe lo que pasa pero en mi hay una cosa egoísta si no le doy de comer este animalito lo hago crecer lo hago divertir le enseño a hablar el animalito puede trabajar para mí no sé si es verdad esto esto último no sé si es verdad trabajar para los mismos significantes que trabajas tú el cuento del mono el cuento del mono que dice documento el cuento del mono Olga es muy argentina el cuento que se acordaba ¿sabe cuál es? no lo sé también lo vamos a contar va un español con un monito a la argentina y en la argentina le preguntan el animal tiene documentos y el monito así que vengativa que vengativa pero tendría que ser con Francia la infancia con Francia la venganza con Europa en general es que vengalas es que vengalas es que vengalas es partida ah perdón es que me acabo de hablar los dos se quitaron bien Francia para mí son Germain y Pré de Louvill y en Francia en Francia sí sí en serio en seguida en Francia además son parecidas parias en el sentido de que no pueden reconocer a sus grandes poetas siempre la perdona a uno que está al lado de un gran poeta nunca de un gran poeta vas a saber si hay algún país que no será eso porque Bajar Lía dice antes de morirse me dijo que eso se hacía en la Argentina me dice mira dejaste hijo de amenaza a México Bajar Lía era la otra relación junto con el empujo de Luis que eran mayores que yo y pues una vez que ellos se murieron yo soy el mayor de mis relaciones porque a mi hermano la tengo en cuenta porque es mujer ¿y ella? ay Normita no, Karina Oliver ¿no? también es mayores ¿cómo? Karina ¿qué dice? Karina Karina Oliver Labra Karina ah sí sí pero me llama como yo fuera mayor letra en cambio estos dos no estos dos eran generosos esos conmigo me daban salud me daban consejos me daban bueno yo me quedo un gran poeta por esos dos esos dos tienen la culpa de que no tenemos un gran poeta el gran poeta de Luis yo creo que es el gran sabio de la poesía española del siglo XX un elogio de Luis vale más que un señor en la calle claro claro muy amigo todo era era muy honesto interesante y muy implicado y además era libre porque no dependía de el que era de su lado no dependía de las favores con lo cual decía lo que quería todo el mundo decía que Luis la loca Gloria Fuerte era la otra que me amaba iba a recitar y la paraba de recitar pero le decían hola malete me hacía no me hacía notar un día me llevo a su casa me sentó en un sillón que le había regalado que le dio el pañuel a ella y me empezó a leer el oficio de morir lo que ella había subrayado y cuando terminó de leerme me le dio como 40 páginas me dijo ¿sufriste mucho? pero yo le dije no entonces eres un gran escritor y la diferencia entre la persona culta y la otra pero no ibas a decir ese nombre ibas a decir otro nombre ¿qué iba a decir? ibas a hablar de otra poeta me pareció alejandra alejandra pisarni todo el mundo piensa que se suicidó y han escrito libros y libros y un día bajaría publicó unos libros un libro mostrando como no se había suicidado como estaba mal medicado casi lo mata y se haga lo mismo cuando le dicen tal persona es buena si eso piensa que no te mata y él demostró en el libro ese que no y decía mi hijo decía me viene a preguntar por el teléfono por lo que tiene en el muro no leo me ha quedado de razón yo digo que Menaza da una lección muy luminosa a los poetas en general porque hay como un cliché que se piensa que los poetas o son suicidas o son alcohólicos o son drogadictos pero gente sana y normal que trabaje para sus impuestos ¿sabes lo que voy a decir? y es una lección muy interesante un día le dije a una directora del programa que hacía un programa rarísimo traía un enano porque tenía un pene grande y una vez le dije una carta le dije que por qué no buscaban una persona normal que tuviera un pene grande porque tiene que ser un enano no puede haber una persona normal con pene grande que es buen tío son muy prejuiciosos y no es que yo me presentara como candidato yo simplemente les decía que había la normalidad también no existía bueno un día dos veces me escanaron en televisión en dos directos una vez hablando de los celos y otra vez con Hermida me hicieron encontrar con un silujano plástico yo lo primero le dije la siluidad plástica es el brazo armado de la cosmética y con los celos le interpreté a la locutora y a la locutora que tenían celos entre ellos también como decían usted dijo esto y usted dijo esto y usted dijo esto y usted dijo esto porque un psicoanalista nunca deja de ser psicoanalista me dijiste y si claro te querían transformar en un bueno amenaza nunca deja de ser amenaza ¿no? ¿quién es figura hasta la sepultura? decían ¿no? yo soy ¿quién es figura después de la sepultura? voy a seguir molestando entre los muertos tengo un libro ¿sabes cómo termina la autobiografía? porque le faltan la segunda y la tercera parte ese libro que te llevas hoy de la autobiografía esa es la primera parte la segunda y la tercera parte termina en una conversación con el interlocutor el interlocutor dice ¿lo puedo acompañar? me dice no mira yo soy un muerto viviente y Dios no le da el dolor de ser muerto viviente a uno que no tuvo una vida intensa ¿usted tuvo una vida intensa? no, yo no no me voy a acompañar entonces te muevo al cementerio entra por una puertita y hay un palacio adentro y una mujer obesísima joven y se puede hablar y le dice ¿dónde estudiste? estuve con los mortales tú lo conocemos y dice ¿qué tal te fue? mirá hablaste conmigo sí, le conté los nuestros no me escuchó no escuchan no escuchan a nadie entonces la vieja dice menos mal nosotros somos muertos vivientes ¿no? ustedes dicen porque pobrecitos los humanos pobrecito dice la vieja todo lo que no entiendo o no toco es Dios o es extraterrestre los extraterrestres tienen que poner al mundo un ejemplo que antes solo era Dios todo lo que no comprendo y no puedo tocar es Dios ahora no es Dios o un extraterrestre vale vale muchas gracias no me lo reproche hice la apertura tres o cuatro veces ¿no? gracias 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 por ver el video.